este niño no deje de morder ese coco que tiene el niño come y anda la princesa ya no hay bastante y aquí van los liros chiquen los pollitos ese es el palo de noni bueno y ahí en medio tiene un palo de tamarindo y la piedra es el de mamón o el que está allá pero tienen otro al otro lado parece varios no se alcanza a chupar todos los mamones vamos a ver que aquel gallo lo llevan los cuajos son bravos esos esos bolotes va allá lo llevaban miraculado al gallo uno que el ñaro una vez pasada era bravo aquí póngale en el colado ese ya terminó el agua si yo ya le termino el agua allá está el tigre acostado bueno y esta chumpa es la mamá de los pollitos pero no andan ni el chumpito del otro pero ya dije que un chumpa es eso también los chumpitos más tarde vamos a ir a la mansión a la casa blanca 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 que los muebles no hemos ido todavía porque no estamos esperando hemos andado dando vueltas dígale que todavía no hemos terminado están ricos Coco pero no tiene mucha comida ese si tiene va ese si tiene va ajá esta blanquita mire no le va a sacar la comida aquel ve que tiene bastante comida chucha si no va a venir a comer el porrado esta bueno todavía se le saca eh mire porque si no los chumpes los come también y las cebollitas aquellas para que maten todos los años no puedo partir este mire mire Dula aquí estuviera usted mire comiendo cocos tomando agua mire sentado y si desella un poco dice si el me estuvo diciendo antes de venir no me dijo estar allá sentadito comiendo coco hay que preguntarle si no se lo botaron a José aunque ría uno verdad bien peladito toda la pelotilla será que la pelotilla se puede llevar si sin cascara si sin cascara si va como es lo que nace es la cascara y luego no lo dejan pasar si ya llevando solo las dos pelotillas si llevando no si se nace cuando está seco y pero José llevó dice ya vamos a saltar palo unas dos chibolitas de coco dije que José llevó dice llevó pero así pelado pelado si porque muchos pesan con esa cascara no si sólo así peladita ajá llevan los coquitos la cascita esa esta rica esa agua de coco lástima que yo ya ando lleno no para acá no pasa nada de por allá los han bajado estos cocos allá están los palos por allá está el palo de coco es que no se mira por este palo diamante pero allá están los palos de coco por allá los han traído los paredes por allá los han traído los otros si levan si se van dando en bikini como dicen ese palo no se mira ayer lo que se miraba era un gran barco iba por allá ayer lo que se miraba en bikini se miran la misma pasan hasta en bikini se mirran hasta allá No es mentira, de aquí se mira el mar, de aquella parte que se mira blanca allá es el mar. Allá cuando está, viene bajando el sol, y cuando el sol baja, se miran los barcos allá que pasan. Oh, están en llave. No, aguantaré. Ahí está. Ahí está la gallena, donde es la huella y las demás. Aquí está la parte blanca, que es el fondo, que es el de abajo. Allá, bueno, se mira el mar, pero aquí no se nota mucho, por lo que estamos lejos, pero allí es el mar. Para este lado, de este lado está Cajutla, aquí para donde tapan esos palos. Ahí está el puerto de Cajutla. De aquí en carro hay como unos 20 minutos al mar, yo creo. Estamos cerquita. Para los palos de mangos, para los palos de mangos ahorita. No lo tienen nomás las flores. ¿A dónde? Por aquí va. Vamos a ir a dar una vuelta aquí. Por el terreno. De estos palos de espina hay bastantes acá, de estos de canales. Bastantes palos esos. ¿Ya está abajo está muy bien. ¿Esta vaca de quién es? ¿La vaca es la vaca? ¿Es la vaca de aquí? ¿Está volviendo alatzón? ¡Ojalá verla atrás! ¡Ah! ¡Mmm! 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 Desde aquí he escuchado la huella de gallina. Las coquechas. Estos palos son de puro pittarrillo. ¡Mmm! 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 Estos son los terrenos de rosa entonces, Julia! ¡Mmm! 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 Y lo vamos a pasar por la horqueta. Bien hecha está con estos dos palos. Está bueno. Está bueno este nacimiento de agua aquí, va. ¡Mmm! 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 Está bonito. Ya tiene el corral arriba. Está bien bonito aquí. Palos diamantes con razón. Hay nacimiento de agua aquí. Está bien bonito. Como suena este chorrito. A ver los chivos aquí arriba. Tiene miedo el chivo. Está corriendo. Un caballo tiene ahí arriba. Tiene la corrala que reto. ¿Estas vacas son de rosa? ¿Estas vacas son de rosa ahí? Es el mero rejego. Es el mero rejego. Están las vacas de rosa entonces. ¿Y el terreno de rosa aquí para arriba? ¿Hasta donde le llega? Hasta la 1 de la iglesia de González. Si queda ya. Para allá. ¿Está? Oh. ¿Y ese es el zacatal que tiene ahí? Sí. Es el zacatera. De ahí le da comida a los animales. Sí. Es el zacatera. Es el zacatera que es ahí. Ahí es bien húmedo va. Allí le pasa la seca. Oh ahí pasa. Ahí tumba el agua. Oh ahí está. Es que aquí tiene agua por todos lados aquí va. Sí. Como es este pottero haciendo estamos. Está bueno este terreno. Aquí le puede ir recto uno a dar también al terreno fiel. Ajá. Como que hay la marcha también, ¿no? Sí, por abajo me da la vuelta ya por el otro lado. Mira. Recto ahí. Ajá. Está bonito. Ahí le va a ir a dublas. Mire que está. Que es para que lo mire por video le va a ir. Ya que no puede ir. Entonces un montón de vaca. Ya estuviera mejor cuidándole las vacas a Rosa le dijera yo. Los animales. Ajá. Los animales. Bueno. Hasta aquí voy a dejar este video entonces. Hasta aquí voy a dejar este video entonces. Chau. Chau.